La triatleta pacense Miriam Casillas ha visitado al alcalde de Badajoz. La deportista ha conseguido clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Según nos ha confesado, ha sido un reto muy difícil que ha alcanzado, por lo que se siente muy contenta. Serán sus primeros Juegos Olímpicos y va con las máximas aspiraciones. Para nosotros todo un orgullo y como me decía ella, además, que haciendo un esfuerzo muy especial, porque la ha tenido casi que desfondarse en la segunda parte del periodo olímpico, y porque por edad, evidentemente, el primer año, pues me decías que era sub-23, y por lo tanto cree que ha sido la que más ha competido de todas en este año. Y ha conseguido un mérito no solo para ella, no solo para la ciudad, que en alguna medida representa, sino para la selección española, garantizando la tercera plaza. Y creo que me parecía que era un sueño que posiblemente hoy parece muy fácil, pero hace muy poquito era aún imposible. Bueno, el principal objetivo, por supuesto, era disfrutar. Yo aún soy joven en este deporte, pero sí que es verdad que desde el momento que me he clasificado para los Juegos Olímpicos he querido pensar un poco más allá, y creo que hay que aspirar a lo máximo para poder conseguir un buen resultado. La verdad es que creo que es un circuito que me favorece bastante, y que, como digo, creo que va a conseguir encontrar el triatleta más completo. Y bueno, ahora mismo soy bastante regular en los tres deportes, así que creo que cualquier resultado será bueno, pero yo voy a intentar aspirar a lo máximo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!